El coronavirus que nos viene arrastrando desde el 2020, ¿tú crees que en algún momento va a terminar? Sí, sí, o por lo menos se va a controlar, o por lo menos se va a mantener bajo control. Yo dije el año pasado, dije que dentro de este año iba a haber un cambio con las mascarillas. Ese cambio iba, un cambio pequeño, dije, ¿no? Dije, van a desaparecer las mascarillas, no. Dije, va a haber un cambio pequeño, pero va a representar un alivio. Y bueno, se dejaron de usar en el exterior, ya no es necesario, ¿no? ¿Qué más pandemia? Dije 2000, y lo sostengo, dije 2023, 2024. Ahí recién estaríamos como ya, claro, con más control, con mayor control y las medidas bajarían también.